¿Qué tal mi gente de todo el mundo? Antes que nada les queremos agradecer por todo el apoyo que nos han estado brindando en los últimos videos Muchísimas gracias por suscribirse, por compartir, por comentar Y por todos los buenos comentarios que han hecho Muchísimas gracias y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy domingo los vamos a llevar de paseo junto con nosotros aquí en Puebla Vamos a ir al African Safari Y pues les vamos a grabar todo para que vengan junto con nosotros Sí, muchísimas gracias a nuestra prima Liz por prestarnos su bebé Nosotros sabemos que lo quieren mucho así que se lo vamos a cuidar machín ¿Qué les estabas diciendo? Ah, sí, les decía que hace un mes nos vinimos a Puebla a vivir Mucha gente ya sabe, mucha gente no sabe Pero aquí andamos pues tratando de formar algo chilo, algo grande Entonces acompáñenos en este hermoso viaje que acabamos de empezar Ahorita vamos al African Safari Y pues acompáñenos Los blancos son nubes Sí, los gris Eso sí es Fumarola no manches Anda bien activo Tú no quisiste nada Ellos son segundo Y yo era para siempre Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche ¿Qué esperas del African Safari amor? ¿Que te guste o qué? Pues a lo que he escuchado pues tiene mucha fama de que está chilo Así que espero que sí, que sí esté así como me dicen Y si no, todo bien Lo paseado no nos va No nos va Amigos, African Safari es un parque de conservación de vida silvestre Que protege a cientos de especies aquí en Puebla México tiene más de 50 años conservando diferentes especies de animales Chicos, bienvenidos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tienen una reservación? No ¿Es la primera vez que nos visitan? Así es Son dos adultos, ¿verdad? Sí ¿Método de pago? Efectivo, por favor ¿Código postal donde nos visitan? Ok, en no sé si leones Bueno, el Safari es en su propio vehículo Es de hora y media, son 6 kilómetros Ahorita vamos a pagar en taquilla El Safari ya inicia mano derecha Hay tres paradas autorizadas La primera parada está a 40 minutos La segunda a 20 Y la última es donde inician su Safari a pie Que es de otra hora y media El total es de unas 3 horas aproximadamente En el ticket viene el QR para el audio guía de Spotify Tú lo es genial y te lleva directamente a la audio guía Comienzan con el track 1 Van a ver a partir de ahí señalamientos Donde dice track 2, track 3, track 4 En cuanto lo vean ponen el audio correspondiente Entonces avanzamos y pagamos de ese lado Ok, muchas gracias Muchas gracias Mi gente, ya entramos al African Safari Dicen que no debemos bajar los vidrios en el área de leones y osos Así que No vaya a ser que se nos quiera brincar uno por la ventana O bien Aquí venimos en el track número 1 Allá dice el letrero, miren Me siento como si anduviera en Sabumafu No sé si se acuerdan de un programa que salía en el 11 Qué chulada, miren Mira mi amor Ya los estoy viendo, mira Tus amigos Están aquí los plebes ¿Plebes? ¿Qué andan haciendo aquí? Sí Qué gusto, me voy a ver los plebes, la neta Me siento en el Rey León Ándale, ya sé Seguramente estás por ver a un grupo de hamsters gigantes de color café Ese es el tapir Los que estaban atrás no eran los tapires Ese es el tapir Ya no se alcanzó a ver tanto Hola Mis amigas Plebes También podemos encontrar víboras aquí Mis amigas Sí, claro Tú quieres venir a echar chisme con tus amigas Pues vienes a la fecamos a bari Y ya Te metes y todo Las miras y todo Bien padre Sí, ahorita las voy a visitar Yo las hacía en guamúchil Pero aquí andan Te lo juro Sí, pues vienes a la talk Y ya number 机 Y ya Aquí ando La Y ya Son Lo La Tont Qué grande está la meta, eh. Qué precioso está. Qué rollo viejo, ¿qué anda haciendo? ¿Todo bien? Excelente. Estás tomando el sol. Aunque ni sol hay, no, pero... ¡Ela, la viejona! ¡A gusto! ¿Qué, mi amor? Ya te vi viéndole las nalgas a... Por allá por abajo no me puedo ir, yo creo. Pero allá están los elefantes, mira. Ya se alcanzan a ver, a ver si puedes grabar. ¡Wow! Hay unos elefantitos bebés, mi amor. Mira, se están peleando ahí parece. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Se están besando, mi amor! No, ¿qué besando? Se están peleando. Yo les miro ahí las trompas, mira. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se están besando o...? En todo el camino podemos encontrar negocios que te venden cosas... Pues para una mejor experiencia. ¿Verdad amor? Sí. Compramos esto y unas papas. Preparado. Porque... Ya vamos a entrar con los leones. Sí, pero en los leones no podemos llevar los... No. Los vidrios abajo. Enseñales mi papas, son unas paputas, ¿eh? Y pensé que iban a... O sea, están bien baratas, ¿verdad? Sí, la neta sí. Y sí se ven buenas, ¿eh? Sí están buenas. Ahora te voy a dar. ¿No quieren una piedrita en el zapato, viejones? Ah, ¿me entendiste? ¿Volteaste? Yo sé, yo sé. Yo sé que somos familia, todos en este mundo somos animales, así que... Saludos, chavalos. Que andamos al tirante. ¿Eh? ¡Viejón! Oye, viejón. Sinceramente, ¿te pareces un montón a un camarano? Así igualito, mira. Igualito, de cuenta que lo estoy viendo. Guapo, el viejón. Eh, gíralo. Tiene porteo. Tiene porteo. Amor, ahí está tumba. Es... Es bonito de que... De que no se asusten con la gente. Ajá. Es que ya los tienen bien cuidados y... Hasta parece que están sedados, ¿no? No, pero ya están impuestos a la gente. Porque no hacen nada de alboroto ni nada. Qué bonito, la verdad. Que es una bonita experiencia. Mira, amor, un albino. Un albino, mira. Mira, con toda la actitud. Pero también todos tenemos esa fe. Mi amor, mira. ¿Qué rollo, mi niño? Qué precioso, la neta. Se vino la lluvia. Pero lo importante es que todo un recorrido es en el auto. Todo un recorrido y te va explicando. Llegas al área de los venados, de varios animales. Ya que cruzas todo esto que estás haciendo libre, que puedes ir en el auto. Llegas al área en donde ya te puedes bajar. Todavía no hemos llegado, pero ya estamos a punto. Así que síganos viendo. Si vienen en tiempo de lluvias, vengan preparados con un paraguas o con un... ¿Cómo se llama? Impermeable. Sí, porque se van a mojar. En todo el recorrido, como les estaba diciendo ahorita, hay paradas. Y tú puedes comprar tu refresco, tu agua, tus papas. Entonces, aquí, por ejemplo, venimos llegando... ¿Cómo decía allá atrás? Ah, sí. Mombasa Africana. Mombasa Africana se llama el lugar. Entonces, aquí ya está un poquito más grande y puedes estacionarte. Hay restaurante. Hay restaurante y todo. Entonces, está muy bonito. Aquí les vamos a grabar ahorita. Hay baños, venden comida. Mira, hasta hot dogs, mira. Allá venden hot dogs. Allá, mira. Algo que se me hizo bien curioso es que venden cerveza aquí adentro. Eso está muy raro, ¿no? Porque es como familiar este asunto. Se me hizo tan raro que vendieran cerveza. Pero, a la vez está bien. Hay gente que quiere venir a pistear para acá. Para los copilotos. Yo sí me tomaría una cerveza. Pero no, todo bien, la neta. Qué chilo. Que sea algo diferente. Yo sí me puedo tomar una cervecita ahorita. Yo no estoy manejando. Tú sí, pero yo no. Lo más curioso es que no esperaba ver a mis camaradas aquí. Y yo, la neta, no los esperaba. Y qué bueno que los veo. Puedes saludos a todos, la neta. Saben que estamos al 100. Mi gente, esto ya se puso un poquito más tenso. Porque entramos al área donde no se pueden bajar los vidrios. Entonces, quiere decir que aquí están los animales más chilos, más peligrosos. Entonces, aquí enfrente acabo de ver que ya me viene cruzando un oso. Así que, mírenlo. Qué cosa tan linda, la neta. Cosa hermosa. Y un gato, madre. Mira, parece de peluche el hijo de la chingada. Mira. Y un gato. En todo el recorrido hay anuncios donde te dicen que donde puedes bajar las ventanillas y todo. Aquí ya volvimos a entrar a un lugar en donde no ocupamos llevar las ventanillas arriba. Entonces, vean la hermosura, miren. De mis películas favoritas es El Rey León. Y ahorita ya vamos a entrar aquí, que es El Valle del Rey. Obviamente, están los leones ahí. Entras, luego pasas a la jaula, luego pasas y ya vuelven a abrir esta. Vean. Porque, por seguridad. Aquí, obviamente, tenemos que subir las ventanillas. Y vamos a esperar a que ellos avancen para ya seguir nosotros y así. Se siente como si anduviéramos en Jurassic Park, así, ¿verdad? Sí. Se siente tan chilo el ambiente cuando vienes así, ¿verdad? Sí. Como que sientes que andas así en la silla. ¿Qué pasa? Los leones siempre me han encantado. Son de mis animales favoritos. Pero... No inventes. La neta, plebes, tengo tantas ganas de bajar el vidrio, pero no se puede, pues. Mira. Sí. Qué hermosos están. Y siempre están juntos. Otro camarada. ¿Qué rollo, viejón? Que andamos al tirante, ya sabe. Sí. Otro lugar, mi gente. Pueden llegar y, no sé, comer algo, una bebida, al baño, lo que sea. Hay estacionamiento, hay todo. Entonces, pues, qué bonito. Como que aquí ya nos podemos bajar, miren. Como que hay cosas. Entonces, vamos a ver si nos bajamos aquí. Acabamos de llegar con nuestra familia. Ay, grosero. No, manches. Pero somos la especie más cercana a los monos, a los changos. Por allá, mira. Pecho. Ajá. Justamente llegamos a un área donde, pues, les comentábamos que te puedes bajar y están varios animales aquí. Pero llegamos al área de los chimpancés, como pueden observar. De hecho, hay un letrero aquí donde te dice, pues, alguna información sobre ellos. La cría depende enteramente de su madre al 100%. Los primeros dos años, la mamá lo trae en la espalda, lo trae en el pecho y la cría 100% obedece las órdenes de las órdenes de la madre, todo el tiempo. Como yo las tuyas. Exactamente, exactamente. Ya vas aprendiendo. Ya vas aprendiendo. Juras, jamás. Justo allá. Como que esos son las grandes semillas. Allá, una mamá trae a su cría en la espalda. Justamente ahí se está viendo. Mi papá. ¿Qué sientes? ¿Por qué andas con tus parientes aquí? Ay, bien padre. La verdad es que extrañaba mucho a mi papi. Pa. Ah, el tío, mira, te conoce. Sí, claro, pues, ¿cómo no me va a conocer, mi amor, si es mi papá? Papi. Se siente en familia mi novia. Sí, claro, la verdad. Me extrañaba tanto. Vas a ver, grosero, eh. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sombrero de pescador. ¿Es de escasador? Ya sé, amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver a tus animales favoritos. Qué chulada. Tener un león de mascotas. Es mi sueño. Me siento sumado. Por aquí, mía. Te da una información, mira. Dice ahí en un letrero que la lengua de los leones tiene papilas. El detalle es que la de los leones hace cuenta que es como una lija. Son puntiagudas. Y que cuando ellos se lamen, se remueven todo el pelo que tienen. Ah, ok. Y ella dice que un león puede comer el equivalente a 100 hamburguesas al día. No manches. Quisiese ser un león. Es que ese es albino. ¿Nos compramos una? Si quieres. ¿De qué tienes? A ver. Mango. ¿Es mango natural o tiene leche? Natural. Sí. Mango guanaba de ahí. ¿Cuál es? La de beso de ando. Esa es nieve de fresa con nuez, bajas, coco, piñones. Ah, creo que ya la tengo a ver. No. A ver. ¿De la que quieres? ¿De la que sea? ¿Cuál es la más buena? ¿Se llevan más la de beso de ando? ¿Sí? Ah, pues eso. ¿En parque? ¿Parque y yo o en con? ¿En patito? Sí, en cono, por favor. Es nieve de garrafa, ¿verdad? Sí. Plebes para cuando vengan aquí al African Safari. ¿Tienen pongo con tarjeta, no? Se le olvida el dinero. Como nosotros. ¿Qué te pareció la nieve? Está bien buena. ¿Verdad que sí? Esa garrafa. Si se les olvidó el efectivo, pago con tarjeta. Ahí nomás allá. Sí, claro. Tarjetazo de la Coppel. No manches, sí. Gruñe otra vez, por favor. Gruñe otra vez. Allá están, mami. Mira. No se alcanzan a ver. ¿Qué quieres hacer? Vamos a subir los dos. Vamos a subir los dos. Así me voy a poner si no sigo haciendo la dieta, plebes. La cría aproximadamente de un hipopótamo pesa 40 kilogramos y en un año llega a pesar 200 kilogramos. Qué curioso el dato porque un bebé humano pesa al nacer 3.5 kilogramos. Imagínate que se tienen que ocupar como 60 personas para igualarle el peso al hipopótamo. No manches. ¿Qué te como un hipopótamo? Mira. Uy, como si nada te mastica. La neta, ¿verdad? No quisiera estar en esa situación. No, no, ni yo paso. Ve nomás. Uy, como si nada le quepa en la boca. Ocico. En el hocico. Sí, no. Un poco más de información. Dice que abre la boca y muestra sus grandes colmillos como señal de advertencia. Su piel produce un líquido de color rosado que le ayuda a protegerse de la resequedad ocasionada por los rayos del sol. O sea que tienen como su propio bloqueador solar. Sí, exactamente. Wow. ¿Qué? ¿Te está gustando la aventura o no? Sí. ¿A ti? Sí, hombre. Me siento soñado yo. Plebes, no sean cochinos, por favor. Tiren la basura en su lugar. Cuando se bajen, en diferentes partes hay cestos para tirar la basura. Entonces, no vayan a tirar la basura allá en el safari. No lo hagan. Y bueno, aquí ya llegamos al lugar donde empieza el recorrido caminando. Como pueden ver, primero atravesamos la tienda de souvenirs. Ahora aquí hay, pues, puestecitos con botanas, un restaurante. Allá es para experiencias exclusivas. Y aquí mi compañero que ya quiere comer algo. Venden bombones asados y salchichas asadas, plebes. Ay, mira, te venden la salchicha y tú la asas ahí. ¿Será? Sí. Ajá, sí. ¿Te acuerdas que decía que al nacer son grises? Ajá. Y su pico no es curvo, sino recto. Cuando ya tracen, se van como pintando de rosa. Es como si se pintara mi cabello de rosa. ¿Se acuerdan que les dije que aquí estaban mis amigas? Ya las vamos a dormir a ver. Pitón de Vilmaria. Qué cosa tan hermosa. Un oso hormiguero. En vivo y a todo color. Qué chido, ¿verdad? Ver animales salvajes así. Están de cerca. Son bien curiosos. Unas paleas. Unas paleas. Ya, tícan. Qué peleoneros. Sí. Se están matando. Se están matando ahí adentro. ¿Se alcanzan a ver o no? Son las mantrices que salen en Tarzán. Ah, sí. Es el que sale en el rey león también. Sí. Más allá del lugar de... No, no, no. Mira, voltea. Simba. Qué cosa tan chica. ¿Sí se ve? Sí, amigo. Ahí está, mira. Agarra la puerta. Acércate. A ver, ven esto por acá. Volte. Volte. ¿Ya? ¿Ya? Cuando se muere, cuando se muere, porque... ¿No puede, cuando se muere, porque? ¿O no? Ruta, ¿por qué? Pasa bien. A ver, aquí se muere. Ah, no, no. Sofía. A ver, Sofía. Ven. Volta. 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 Catalina. Volta para acá. Catalina. ¿Qué sirve? A ver, saca la foto Ay, qué gafo Si no me muevo No me muevo, no me miran Esto está chilo, o sea que te dejen andar así con los animales El niño chiquito, el niño chiquito Se me entraba como... Acercarte Cuidado al pisar, podrías hacer que me rompe Ay, nada más Uff 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 No tienen tanta hambre Ya comieron mucho el día de hoy Hoy el señor agarró uno y lo bajó aquí abajo y aquí Estos si tienen hambre, estos si tienen hambre Hola Maxi, o sube a este mi amor, a Maxi con el Mi amor No, no, no No, no no alcanzo a grabar mis pies Mantenlo ahí, papá. Un segundo, acércale a mí. Venga. Acércaselo, te está buscando. Ay, acúdeselo. ¡Qué asom! ¡Tengo en mi mano! Mira. Venga, ve la cámara. Ahí viene otra. Coman, coman, bebés. Ven más. Ya sé. Qué chido así. No me preocupes. Ahora quiero tomar otro. Ven, vamos a buscar otro. A ver si iré a este lado otro más. Mami, yo me quiero. Está soñado. Un azul, un azul en los dos. Sí, yo tengo uno verde. Que sabemos dónde hoy. Que vayamos avanzando para acá, mi amor. Tráetelos así que vayan comiendo. En lo que salimos. Sí, pero es para acá, ¿no? Para acá, dijo el señor. Tengo tres. Llegamos ahora sí a la casa de mis amigas. pero no se alcanza a ver wow, es un serpiente está enrollada parece un caracol parece un caracol parece un caracol ya estamos casi llegando a lo último del safari entonces como un niño con juguetes ay, yo los mire no manches oye, el de este lado parece que está tú sabes, pero si está bien cocodrilo de panda y ahí hay una tortuga, mira ahí está una tortuguita mira el dedo qué chido, está la entrada de eso sí grita Tarzan qué es eso mi amor qué chido está aquí, mira el túnelcito este no manches, es que todo está como más oscuro sí, se mira más chido aquí, mira ya se mira como más macabro como película de terror como película de Indiana Jones wow wow mira, a gusto mira, eso compadre sí, claro mira no manches amor de estos abundan mucho apacinalo muchos caimán qué amor cómo está sí, ya vi suposé ¿eh? modelo y uno piensa muchos piensan que estos se ponen planitos así no más sacan la pura cabeza pero que están planitos ajá pero en realidad así es como andan todo el tiempo el otro día miré un documental y también hay peces ahí qué onda, ¿verdad? sí pues es que andan juntos de hecho allá están otros allá arriba allá mira allá están otros ajá no manches no manches no manches y cocodrilos mira yo sé que no se ve tanto pero está bien perro aquí adentro ¿por qué acá no ve? sí sí vamos a la cueva de de los murciélagos del diablo amor sí me caigo está bien chilo aquí sabes que allá en en estudios universales hay muchos lugares así que te metes y están como oscuros con luces así rojas y todo la chiva de la cueva no manches no manches no manches esope que chiva no manches como no manches Me cansé No manches Ahora sí Vamos al mariposario Qué grande está Mira la piel Como están aquí No manches No Sí, mi amor Ya se durmieron las mariposas Bueno, hay unas allá arriba Sí, es que ya está tarde Sí, vengan más temprano Nosotros llegamos tarde Pero sabes Que llegamos tarde Pero alcanzamos a hacer todo La neta que sí Vimos todos los animales Mi gente Pues así concluimos el video de hoy Espero que les haya gustado Esta vez tocó en African Safari Es un lugar muy bonito Es una experiencia demasiado buena Está 100% recomendado ¿Y qué te pareció? Me gustó Es la segunda vez que vengo Pero mire más cosas que la primera La primera me agarró la lluvia Entonces consideren las fechas Cuando planeen venir a Puebla Y quieran venir aquí A African Safari Para que no les agarre la lluvia A nosotros se nos tocó muy poquita Pero gracias al cielo Volvió a salir el sol Y terminamos todo el recorrido Está pesado Entonces si tienen niños Pues Aproximadamente tardamos Como tres horas, ¿verdad? Tres horas En recorrerlo Tres horas y media Porque es una hora y media En carro Y es otra hora y media Caminando Así que son tres horas Sí Tomen mucha agua Porque se van a cansar No olviden tomarse una foto Con las guacamayas También hay diferentes spots Y ya les dan La fotito impresa Para el recuerdo Ojalá que les haya gustado Tanto como a nosotros ¿Cuál foto es la más favorita? El león ¿100%? Sí, estaban bien padres Y se andaban peleando Ahí Así que Síganos en más aventuras Suscríbanse Denle like Compártanlo Comenten Y esperen más videos Próximamente ¡Gracias! ¡Gracias!